A veces nosotros decimos algunas cosas a sabiendas y que no se van a entender o no la quieren entender porque yo sé que si hay mucha gente que no la entiende y no es muy popular decirlo, pero mi ejercicio comunicacional no implica la búsqueda de popularidad y mucho menos a expensas de decirme de lo que yo soy. Yo he sido toda la vida, equivocada o no, yo tengo un compromiso primario con algunas cosas y no lo negocio, aún sabiendo de lo que venía. Nosotros dijimos y explicamos aquí que el acuerdo al que se había llegado con autopista del nordeste para dejar sin efecto el peaje sombra, tanto en el proyecto Juan Pablo II como en el de Boulevard Turístico del Atlántico, implicaba renuncia total, definitiva, desde ahora y para siempre y indemnización previa para todos los involucrados en esos temas. Y dijimos por qué. Y lo dijimos antes inclusive de leer el acuerdo porque sabíamos cuál es la lógica de los negociadores y ese es el ABC. Bueno, ya se sabe. Y sabíamos que iba a ser así. También dijimos cuando estaba el grito con el defensor del pueblo, la gente insultándole, diciendo muchísimas cosas porque había ido a contatar o a comprobar o a ver con sus ojos de las tantas reclamos que le estaban haciendo al país sobre violación de derechos humanos a los migrantes, en este caso a los migrantes haitianas, en los hospitales, que se cuestionó inclusive la oportunidad de esa acción, la existencia misma de la institución constitucional y todo, porque somos a veces así muy pasionales y no nos detenemos a ver. Dijimos que nos convenía, que primero le correspondía porque estaba dentro de los objetivos de su cargo, de las atribuciones de su cargo, de los mandatos de su cargo y de la existencia de la misma institución y después que no era conveniente, nos era conveniente por la total independencia que tiene la figura del defensor del pueblo, porque actúa inclusive contra el poder constituido. Contra el poder constituido es que actúa y que es la instancia para ir a dirimir y a defender a los ciudadanos frente a la administración, frente a los poderes del Estado, frente a los concesionarios de servicios públicos que son de necesidad. Y así fue, y él fue y contactó y dio sus pareceres. Bueno, pues ahora él está en España, invitado por el defensor del pueblo de España y tomando posición como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, de defensores del pueblo, que son sus homólogos en los 22 países que conforman la federación. Allí va a tener encuentros importantes, tanto con el Congreso, el Parlamento de allá de España, va a visitar el sistema de la Monclo, va a tener contacto con académicos y demás, va a tratar puntos de cooperación con los encargados de la cooperación española y allí le han preguntado los medios de comunicación de cuál es la situación con los haitianos. Pues él ha dicho, ha dado su declaración de manera categórica que aquí hay respeto para los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas sin importar la condición migratoria, ni de raza, ni de nada, que aquí hay un sistema de cumplimiento y de garantía de los derechos humanos. Bueno, es que él mismo contató y comprobó que no se estuviese violando el protocolo. Ahora es bueno, ¿verdad? Pero cuando él tuvo que tenía que ir a ver, porque tú no puedes tomar y dar una posición de algo que tú no has visto y que tú no has comprobado y que tú no has investigado. Allí también, y creo que esta es una parte importante, se ha determinado cómo van a manejar un proyecto que se llama Gobernanza Regional Migratoria, que no es de ahora, se ha intentado poner en práctica y que República Dominicana sea parte, pero ahora lo harían con el auspicio y con el control y con el liderazgo de los defensores del pueblo de los países que conforman la federación para mirar, para tener una mirada de afrontar los problemas migratorios de una manera integral, respetando las legalidades y los marcos legales de cada uno de los países, porque tanto los asuntos de soberanía como de migración están sujetos a la norma nacional, a la ley nacional, pero respetando los derechos fundamentales y viéndolo en conjunto y buscando mecanismos de ayuda a los países que, sobre todo los que tienen una migración más fuerte hacia otro país, el sector. El caso, nosotros tenemos una migración española importante, ahora nosotros tenemos una migración española que básicamente es de nivel alto, conforma a una gran e importante inversión extranjera. Nosotros tenemos una migración hacia España diversa, pero también tenemos muchos migrantes que se pueden decir que andan buscando una mejoría económica, un desarrollo, una movilidad social y nos conviene ese tipo de acuerdo. Por otro lado, en el día de hoy se inauguró el puerto, Puerto Plata Bay, me parece que se llama, lo tenía aquí, sí, Puerto Plata Bay, Taino Bay, Taino Bay, es un puerto multipropósito en Puerto Plata que comenzó la administración pasada, que quiere decir que hay una parte que es inversión privada, pero como opera bajo el régimen de concesión de autoridad portuaria dominicana y fue, se supone, y creo que así fue, pues fue en virtud de la entidad reguladora, fue fiscalizado desde el punto de vista técnico de los trabajos y de la seguridad de las operaciones. Es un gran proyecto donde ya el día de hoy Puerto Plata recibió el primer crucero con capacidad de 15.000 pasajeros, aunque vino de 5.000 pasajeros, aunque vino solamente con 1.700 pasajeros, porque como por la medida de restricción del COVID, pero hacía 40 años que no se recibía un crucero de esta magnitud, por lo tanto, eso implica la dinamización turística de Puerto Plata, que se ha profundizado con esta administración, pero es una continuidad de Estado. Recordemos que el ministro de Turismo pasado, Francisco Javier García, puso gran énfasis, hizo un gran trabajo en Puerto Plata para que ahora se pueda ya ver los frutos. Este puerto tiene un espigón que permite 5 posiciones de atraque, va a tener facilidades para operar como muelles de carga y como terminar turística. En el mismo día de hoy había uno de los, dos de los graneleros más grandes que pueden acceder a nuestra región, estaban conjuntamente con el atraque del crucero que llegó allí de la compañía MCC, que es una compañía que maneja cruceros grandes, de gran tamaño. Premium, que sin duda nos va a poner en el mapa y nos va a ver como un destino de alto nivel para ese tipo de turismo de crucero, que ya se ha hecho allí toda una infraestructura para que los turos operadores puedan vender los turos, que la gente pueda, los cruceristas bajen a tierra, consuman y puedan inclusive moverse hacia otras regiones. Es una muy buena noticia para Puerto Plata. Sabemos que hay otro proyecto, el Ambercoff, algo así, que también es de crucero, pero posiblemente van a coexistir muy bien, ha dicho el ministro de Turismo, que todavía para las bellezas que tiene nuestro país, los recursos naturales y la posibilidad de operar diversas temáticas, pudiéramos ser receptáculos de todavía mucho más cruceros. Es importante la continuidad de las políticas de Estado, que se siga profundizando estos puertos multimodales, multipropósito, tal como se está haciendo o se piensa hacer en Barahona, porque es la corriente moderna de que los muelles, los puertos puedan tener atractivos turísticos, puedan ser receptáculos así, de terminales turísticas de atraque de pasajeros, de carga, y todo junto, inclusive para la pesca, y aprovechar al máximo y potenciar al máximo los recursos naturales de un país. Así que, buena noticia para Puerto Plata. Ahora solamente a pedirle a las instituciones, a las entidades reguladoras, turismo, autoridad portuaria, aduana y demás, que cumplan su papel regulador, porque ese es el tema, se desarrollan, se le dan facilidades, a veces se le dan, se obstaculiza la inversión, pero cuando se logran, a veces ellos se vuelven amos y señores de esas, de esas concesiones que ellos mismos desarrollan, y pues las entidades reguladoras no guardan su naturaleza para asegurar la competitividad, la seguridad de operación, la transparencia también en las tasas de impuestos que deban de pagarse, y sobre todo la seguridad de las operaciones, que eso es muy importante, y que pues la concesión retribuye al Estado lo que se había proyectado y lo que se había analizado para dar los permisos correspondientes. Mucha suerte para Puerto Plata, Puerto Plata es nuestro primer, como quien dice, destino turístico de nivel internacional, que había estado muy de capa caída, pero que hace mucho que se ha intentado, pues, recuperar, y creo que la dinamización que trae esta facilidad aeroportuaria es grande, es impresionante, es un buen punto, y que pues traerá, sin duda, la mejoría para toda la comunidad portoplateña, y que todas esas pequeñas facilidades turísticas que se han desarrollado en Puerto Plata, y que muchos de los dominicanos, de los capitaleños hemos ido, pues puedan beneficiarse, el Paseo del Melao, es una cosa, Melaza me parece que es que se llama, de Melosa, el Paseo de Melosa, bellísimo, el Paseo de Melosa y demás, puedan ser visitados por los cruceristas. ¡Gracias!